Saludos y vamos al mambo, señores. El tema, este del Intran, se remonta al año 2019, cuando el que destapó este problema, que es el empresario Carlos Zavala, junto a la empresa CAPS, pues ganan una licitación para modernizar la red semafórica del Santo Domingo, sobre todo esta parte del Distrito Nacional. Esto es en el año, repito, 2019. Ganan la licitación, empiezan a trabajar a todo motor. Hay que decir que en 2019 no estaba el PRM en el poder, era el Partido de la Liberación Dominicana y la incumbente era Claudia Francesca de los Santos. ¿Ya Gonzalo era el candidato o no todavía? Bueno, Gonzalo fue el candidato, me parece que a finales de 2019. No, no, a comienzo, a comienzo. No, no, no. Bueno, se produjo, el candidato oficial fue a los finales de 2019. Recuerda que el torneo fue, el certamen interno del PLD fue ahí, en primarias abiertas. El tema es, señores, que se fue trabajando con la modernización de esa red semafórica, vienen los comicios del año 2020, y pierde las elecciones el PLD. Pierde las elecciones del PLD, y sencillamente ocurre que no se le pagó. No se le pagó a Carlos Zavala. ¿Sabes el monto de la deuda? Cinco millones de dólares. Dan para algo, ¿no? Que van por ahí, ¿no? Ok, eso, pero además... Cinco millones de dólares se le dio. Pero, ok, no se le habían pagado ni una parte, ni un quiquí. Ni un quiquí. No, pero hay el compromiso contractual, aunque no se haya pagado en ese momento, se supone que se fue procurado a futuro. Había un compromiso. Ah, en el 2019, 2020, entre nuevas autoridades le pueden pagar. Cinco millones. No veo mayores problemas ahí. Cinco millones de dólares. Se le inquirió, o se le preguntó, porque inquirir tiene que otro, ¿verdad? Otra connotación. Pero se le preguntó a Claudia Francesca de los Santos, por así que se llama, ¿verdad? Que el nombre como... Uno lo conoce por el nombre compuesto. Y dijo... Dijo que eso se fue... Lamentablemente no se le pudo pagar por la campaña. ¿Pero quién era ella? ¿Quién era ella? Porque... No se le pagó por campaña. ¿Francesca qué? La directora del Intran. Ah, ok, ya. No se le pagó por campaña. No se le pagó por campaña. Ah, que también otro... No, no, no. Óyeme. No se le pagó por campaña. Óyeme, pero ok, también. Vamos a escuchar a Mario Herrera. Dale, Mario. No, yo estoy... Primero estoy... Oye, me estoy analizando. Analiza, a ver. ¿Cuál es tu problema? Estoy ansioso por escucharte, Mario. Dale, Batman. Ajá, Batman. Oh, oh, oh. Mira. Oh, y eso es simbolismo. Mira. No te quiso caer atrás, güey, cuando se dio cuenta que todas tus admiradoras... Superman. Learon el Superman. ¿Tú no viste los comentarios de varias mujeres que te...? ¿Dónde te está pagando el charro? Entonces dijo... ¿Y esa lisonja ahora? Entonces dijo, déjame caerle atrás y trajo a Batman. Yo tengo que ver lo primero que él... Trajo a Batman. Bien, mírame. No se dispersen. Sí. Es el charro ahí, no te lisonja. No sé cómo te paga. Mira. En el 2019 fue que se contractó el tema de los semáforos. Lo que hay que ver es lo siguiente, como yo lo analizo, como yo lo veo. Se empezó a trabajar. Se instalaron los semáforos. Se instaló el centro de acopio de funcionamiento de los semáforos. Él denuncia que no se le pagó en ese momento, en el 2020, por el tema de campaña. Es posible. Pero hasta ese punto, ninguna de esa información implica perjuicio para el Estado. Explícame. Me perjuicio para el Estado. El Estado contrató a una empresa. La empresa hizo un trabajo de 2019 a 2020. Le dice, no me han pagado aún. Porque el contrato fue por cuatro años. Nada de eso implica perjuicio para el Estado. No es que se le entregó un dinero y que no hizo un trabajo. Ahí, para mí, habría resultado un problema, un escándalo. Él tendrá como empresario la queja, coño. El contrato está en el 2019, llega el 2020. Están en campaña, no me han pagado. Como pierden y se van, al finalizar el 2020 no me pagan ni una parte. Porque no le pueden liquidar la deuda. Fue un contrato de cuatro años. Él dice, bueno, por lo menos pagarme una parte. Yo veo ahí, bueno, si no te pagaron ellos, te pagará la institución en el próximo periodo que venga. Porque hay un compromiso contractual. Para mí, lo dedicado habría sido al revés. Que hacen el contrato, no se instalan los semáforos y le pagan. Se desempulcar. Que eso fue lo que pasó y lo que se denunció con el tema, con otros temas de presunta corrupción, donde se liquida un dinero. Por ejemplo, con el cambio de empresa en el entran, el escándalo que explotó fue porque se adelantó todo un dinero sin haber puesto un solo semáforo. Y lo que denunció el empresario, que le habían cancelado esa bala, que le habían cancelado el contrato anterior, es que lo que estaban haciendo era pintando los semáforos. O sea, ahí sí hay un problema, porque hay un dolo en contra del Estado. Muy bien. En principio no. Sí, pero aquí lo que estamos viendo es que evidentemente no hay un dolo contra el Estado, sino que el Estado estafó a un ciudadano. ¿Por qué lo estafó? Sí, porque no le pagó. No le pagó. No, no le ha pagado, no es que no le pagó. Cuatro años, pasa un año, no le ha pagado. Cuatro o tres años, cuando está ahí. Muy bien, yo te voy a decir cómo que manejan las cosas aquí, Mario Herrera. No, 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 pero es que estafar es que yo te voy a decir un trabajo, ¿verdad? Que pase el contrato y nunca te pague. El contrato de él estaba vigente y él no había terminado todavía de trabajar. Yo te voy a decir cómo funcionan las cosas aquí. Dime, ilumíname. Mira. Ahí llegaron en campaña, ¿verdad? Francesca, en campaña también, porque todo funcionó, estaban en campaña. No es así, pero continúa. Mira. El dinero, el dinero que estaba para pagarle a este señor, la partida que estaba para pagarle. En el Intran. En el Intran. Para pagar una parte. Sí, para pagar una parte. La ley no le permite hacer lo que hicieron ahora. Para pagarle una parte. No, no se le puede pagar todo lo que se redogaron. Eso estamos claros. Porque tú no vas a tener un proveedor dos años, hay un año y pico y no le ha pagado nada. O sea, cuando hay una inversión de un empresario y no le pagan. Tienen que haberle dado un avance. No le dieron. No le dieron. No se le pagó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Llega la campaña. No se le pagó. Tú sabes que esos pagos, ¿qué hacen los funcionarios? Esos pagos que tienen que dar, pagárselos a los proveedores. Los desvían para la campaña. Así de claro. Los desvían para la campaña. Con anuencia de los proveedores. Le dicen, mira, como son proveedores que el Estado, ellos, el funcionario, tiene que, el proveedor tiene que sentirse agradecido de que es proveedor. De que te dieron la contrata. Sí, de que te dimos la contrata. Entonces, mira, aguántame ahí porque estamos en campaña. Este pago, tú sabes. Y esos fondos se destinaron, se destinaron a la campaña de Gonzalo Castillo. Esos fondos que tenían para pagar ese proveedor y otros proveedores se destinaron para la campaña de Gonzalo Castillo. ¿Qué pasó? Perdieron las elecciones. Ajá. ¿Qué? Pero tú hablas claro. ¿Y Gonzalo no pagó? Gonzalo. Pero que Gonzalo no maneja el entran. Tú, es que tú estás. No, no, no. Oye, oye. Llegó otra administración y que lo pague la otra administración. Mi hermano. Mi hermano. ¿Es simple? Esos pagos, esos pagos que eran para ese empresario y para otros empresarios, se destinaron para la campaña de Gonzalo Castillo. ¿Con el compromiso? ¿Cuál? ¿Lo de Entran? ¿Pero cómo? Si es así, ahí sí viene un desfalco al Estado. Vamos a ver, vamos a ver. El cheque del Entran. Bueno, este dinero que está aquí en el POA para pagar los semáforos, vamos a sacarlo por caja chica con un cheque. Si campaña de Gonzalo y se la mandan en el PLD, ¿cómo lo sacan? Pero explícame, si tú dices lo desviaron para la campaña, ¿cómo lo sacan? Porque tú puedes decirme, oye. Bueno, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo pueden sacar? No. ¿Cómo lo sacan? No, al empresario que se contrata. Porque yo no he dicho el método. Escúchame. Pero que tú diciendo que lo desviaron. Bueno, lo desviaron. El método lo sabrán ellos. Lo sabrán ellos. Yo no sé el método cómo es que desviaron los fondos. Pero tú qué estás diciendo que lo desviaron, que tú tienes que saber. Lo desviaron. Ah, pero tú estás adivinando. No, adivinando no. Yo te estaba dando información aquí. Adivinando no, Mario. Adivinando. ¿Podemos el método? No, no, el método yo no lo sé. No, es un absurdo. Pero tú lo sabes, di el método. No, lo básico, lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Se contrata a un empresario para hacer una obra que no se hace o se sobrevalúa. No. Y esos cuartos se sacan. El tipo saca un 30% y lo devuelve para la campaña. Esa es la única forma. Porque tú no puedes coger un dinero que va a comprar una tasa de inducción y decir, no, se lo voy a dar a Edwin para que él se lo coma de equipe. No. Yo lo saco dique para la tasa. Le daste cuatro doscientos. No, cuesta mil quinientos la tasa. Tú no, miro, cuesta una tasa más cara. Cuesta mil quinientos. Doy doscientos y le pago mil trescientos a Edwin. Así que se saca. Tú no puedes decir, no, para la campaña de fulano lo debieron. Eso es muy, muy ligero. Muy ligero. Yo no estoy diciendo con esto que no se puede hacer. Acabo de explicar cómo lo hacen. Mi hermano, lo hicieron así. Lo hicieron así. Y yo, y yo, yo pasé, yo pasé un caso que lo viví. Así, lo viví. Ahora, el método que ellos utilizan, no sé cómo, pero yo lo viví. Un presupuesto que era para esto. Se gastó y se gastó. Y se lo hizo para esto. Que era para esto. Para lo otro. Y lo mandaron para presidencia. Entonces, si se dio así, si es un desfalco real al Estado. El hombre quiere y lo mandó para presidencia. Y ese presupuesto que era para eso y que se necesitaba para resolver algo. Entonces, el pueblo dominicano va a pagar doble vez, ¿verdad? Porque obviamente ese dinero estaba designado para lo del Intran. Ya no está ese dinero. Y ahora la nueva administración tiene que pagar, desembolsar la misma cantidad que se supone que ya estaba dispuesto para eso. Para mí la información relevante que estoy viendo aquí es que esto inicia, ¿verdad? En el periodo pasado, ¿verdad? Inicia como una contratación de un servicio que estaba ahí, que se dio, que se estaba dando. Y que se instalaron unos semáforos y que se instaló una central de control, ¿verdad? O sea, el gran, aquí el predicamento y el cuestionamiento es, este empresario, ¿cómo llegó? ¿Cómo contrató eso? ¿Cómo lo contrató el Intran? Porque evidentemente, si tuvo problemas aquí con Hugo, es porque no fue un empresario que contrató a Hugo. Estaba contratado. Y se me parece mucho a lo que le pasó al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Que desde que entró, encontró una contratación y le dio un lío a esa contratación. O sea, cada funcionario cuando viene, quiere o poner su impronta o traer sus propios empresarios. Lo que pasa es que Carlos Zavala es un ente muy conocido, no solamente del PLD, sino también del PRD. Porque es que este señor venía trabajando esto mismo desde el año 2001. Con la misma empresa CAPS. Él era empleado de la empresa que se encargaba de eso y trabajó en los gobiernos de Leonel, en los gobiernos de Hipólito Mejía. Tenía experiencia trabajando. Claro, y además estamos hablando de un asunto muy delicado, donde los gobernantes, los funcionarios no pueden estar inventando con la vaina de los semáforos. Eso es algo muy delicado. Eso es. Entonces te voy a decir algo, porque yo sé por dónde tú vienes. Yo sé... ¿Quién te inventó? ¿Cómo por dónde yo vengo? Dale, dale. No, yo sé por dónde tú vienes y creo que es lógico que analicemos esto. O sea, estamos hablando de un empresario que comisionaba. Aquí la mayoría de proveedores tienen que comisionar a los funcionarios. Eso es así. Ahora, el hecho de que... No creo que la mayoría. Pero la mayoría, mi hermano. Puede ser lo más importante, lo más grande. No, no. Escúchame, Maragallo, porque yo estoy hablando... Para que tú entiendas, vamos a poner en contexto. Es imposible que sea la mayoría porque son demasiados servicios que se dan al Estado. Muy bien. Habrían escándalos cada 15 segundos. Yo entiendo que son una minoría, pero que son lo más significativo. Porque tú no haces nada con una comisión de papel de baño de una institución. Ahora, van a ser una empresa de... Van a ser la cárcel de la victoria, tantos por ciento para mí. Tú me entiendes. O sea, yo no pienso que no es la mayoría, pero sí una parte importante económicamente. Mira, el hecho de que a este señor no se le haya pagado cinco millones de dólares, que es mucho dinero, en una transición, creo que ahí se demuestra de que el hombre no estaba comisionando. Porque lo primero que hacen los funcionarios cuando, en transición, que ya perdieron las elecciones, es sacar pagos. ¿Por qué? Porque es un dinero que ellos, de esos cinco millones, si tienen que... El 20 por ciento... La prioridad, la prioridad, la prioridad. ¿Cuántos son el 20 por ciento? No, no, pero... Pero vamos de... Señores, sigue. Sigue, te guardo mi coordinamiento, sigue, termina. Pero de qué, el caso Antipulpe y Vaina, de los tipos que en transición empezaron a sacar muchísimos cuartos, a Gomedía no le sacaron cuántos, 15 mil millones de pesos. Sí, pero dinero que le debían, es otra cosa. Dinero que se le debía. Y que había comisiones ahí. Es que es un dinero... Francesca, ¿verdad? Que era quien le debía ese dinero a este empresario. Francesca no, el Intran. Vamos a ponerle nombre. El Intran. No, que no es ella. Va a partir... No, déjame hablar. Francesca, le debía ese dinero a él. Francesca, la que le tenía que firmar el liberamiento. No, eso no es verdad. Muy bien. Ella le debía ese dinero. El Intran. Y no le pagó. El Intran. Tú me vas a decir a mí, que si ella tuviese, de esos cinco millones, el 10 por ciento, el 20 por ciento que le cobra, no le pagaba. Lo sacaba antes de irse. Claro que se lo sacaba antes de irse. Ok. Por supuesto. Pero yo te puedo... No, yo puedo hacer la misma inferencia que tú, porque vamos, bla, bla. Vamos a hacer aquí ideas. O sea, que tú como empresario... O sea, tú como empresario, ¿verdad? Haz un contrato de un trabajo millonario, de cinco millones de dólares. Y cómo yo agarro y ejecuto cinco millones de dólares sin haberme dado un chele. Es que no, Mario, es que no te vayas por el... Y por el... Y por el...